La vacunación de adultos mayores en la capital michoacana continuará sin ninguna dificultad durante las próximas semanas, así lo aseguró el delegado de Bienestar y Política Social Roberto Pantojarzola, quien además refirió que cada martes llegarán hasta 35.000 vacunas para ser aplicadas a los morelianos. Quiero decirte también que se instalaron los centros de vacunación de acuerdo al número de dosis que tenemos. Posiblemente hubiésemos podido instalar otros 10 centros de vacunación más para atender a la población más rápido, pero no tenía caso habilitar los centros de vacunación dos o tres días y luego cerrarlos. Entonces se ha hecho una distribución del biológico. Destacó que si bien no se ha vacunado con la velocidad que quisieran realizarlo, no se interrumpirá la aplicación en cada uno de los centros establecidos, por lo cual hizo un llamado a la población en el cual pidió no tener dudas sobre la cobertura de la aplicación, ya que se contará con los biológicos suficientes. Casi a la totalidad de la gente se le ha estado llamando. Hay personas que tienen algún problema de salud, que tienen alguna urgencia de que se le atienda ya. Hemos hecho excepciones. Personas que se acercan y nos dicen en sueldos de vacunación, a mi mamá la van a operar, su médico sugiere que ya se le explique la vacuna, traigo aquí su comprobante. Entonces ha habido también esa sensibilidad por parte del personal que está en los centros. Y el tiempo de espera de muchos morelianos, o sea, no me han llamado, cuando me llaman, estoy aquí esperando que nos esperen, que tengan un poquito de calma. Sobre el tiempo de espera de las llamadas, indicó que se encuentran siendo realizadas de acuerdo al registro que inició desde hace algunos meses, orden que se seguirá hasta que se concluya con esta primera etapa, mientras que los centros de vacunación han sido emitidos con base en la división de polígonos de la Secretaría de Salud de Michoacán. Con imágenes de Jesús Tapia, Laura Ábalos, Noti13.